Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de cartas falsas de Pokémon y por qué no debéis de comprarle a vuestros hijos o a vuestros nietos cartas falsas de Pokémon, ¿vale? Vamos a ver unas pocas que tengo aquí y vamos a compararlas con las verdaderas, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que pasa, que os voy a comentar mi opinión, ¿vale? En las cartas falsas como coleccionista de Pokémon desde 2013 y como propietario de cartas falsas de Yu-Gi-Oh! en este caso, desde, pues no sé, que era pequeño. Entonces, os voy a comentar, ¿no? Vamos a darle. Bueno, esto viene a raíz de una cosa que me ha pasado en varias ocasiones y es encontrarme cartas falsas, no solo, pues, en los típicos bazares, ¿sabes? Sino también en tiendas de juegos y tiendas de, pues, cosas friki. Vale, antes que nada, antes de abrir esto, enseñaros por qué son tan malas y, bueno, y enseñaros a diferenciarlas, ¿sabes? Ya descubrí por qué estos son falsas y por qué las otras son verdaderas. Os voy a comentar una cosa. Obviamente, esto es más barato que un sobre original, ¿vale? Por ejemplo, esto no sé exactamente cuánto vale, ¿vale? Porque no lo compro yo, pero me apuesto lo que quiera a que esta cajita, que es falsa y ahora veremos por qué, que tiene más cartas, va a ser más barato que un sobre original, ¿vale? Estos sobres no son originales tampoco. A ese más barato, pues, obviamente, si tú, no sé, tienes hijos y le quiere, yo qué sé, en el colegio los compañeros tienen cartas y él quiere jugar cartas de Pokémon, pues, no veo mal el comprarle cartas falsas siempre que sepas que son falsas. El problema de las cartas falsas, en mi opinión, viene cuando no sabes lo que estás comprando. Y si no sabes lo que están comprando y te venden cartas falsas como verdaderas, pues te están timando. Y ese es el problema. Que si tú, porque tú quieres, compras cartas falsas, pues, es tu elección. Siempre es mejor, en mi opinión, siempre es mejor comprar cartas verdaderas porque van a mantener su... tienen un valor, ¿sabes? Y pueden mantener su valor con el tiempo. Ahora, yo qué sé, como me pasaba a mí cuando era pequeño y compraba cartas de Yu-Gi-Oh! A mí me daba igual. Yo quería jugar a Yu-Gi-Oh! con mis amigos. Entonces yo me compraba cartas falsas. Y yo iba, en este caso, a un baza que había al lado de la tienda de mis padres y yo iba y le compraba al hombre, pues, cajitas de este estilo con 200 cartas de Yu-Gi-Oh! y eran falsas. Y yo sabía que eran falsas y a mí me daba igual. Por eso cuando llegó el momento de que ya no jugaba a Yu-Gi-Oh! Pues las tiré todas porque me daban igual porque decía, son falsas, total, no importa, ¿no? Pero bueno, obviamente, con este vídeo tampoco quiero, pues, no sé, que si tú compras cartas falsas a sabienda porque no puedes permitirte cartas verdaderas, que es verdad que en este momento, por ejemplo, son bastante caras. Había, en 2013, por ejemplo, eran bastante baratas. Hoy en día, pues, han aumentado un poco el precio y también por la compra-venta y eso, pues, están un poco caras, ¿vale? Las de Pokémon, por ejemplo, por lo menos. Entonces, no quiero demonizar a nadie que compre cartas falsas. A sabienda y más para un niño pequeño que sabe que va a jugar y las va a romper, ¿vale? Dicho esto, os voy a enseñar por qué estas son falsas. Vale, antes que nada, este producto de base no existe, ¿vale? Este tipo de cajitas, así pequeñas, por mucho que puedan parecer a las cajas de barajas, no existe. Primero, este tipo aquí que pone VMAX. Aquí, si vemos, para las cartas falsas es muy fácil descubrir si son falsas viendo los errores. Pues hay muchos errores graméticas, ¿vale? Entonces, de primera, si os fijáis, aquí pone Poké y ni siquiera acaba. Lo tapa con un Zubat y pone el juego de cartas coleccionable. Supongo que para no meterse en ningún lío de... de Copyright ni nada. Ahora, empezamos mal, ¿vale? Primero, las cajas son diferentes. Si os fijáis, el motivo de aquí no está igual. ¿Por qué no está igual? Pues porque no es una caja original. Las cajitas originales, aunque sean de diferentes estilos, siempre... Si son dos cajas iguales, van a estar iguales, ¿vale? Total, dice, domina la tundra etabal. Ya está mal. ¿Qué quiere decir con eso? No tiene sentido. Es verdad que aquí esto está bien. Ni se sienta a fuerza de los vientos cambiantes. Y prepárate por una tormenta épica con el reto triunfal. La verdad es que esto está bastante bien. En español. Entonces, si tú de primeros ves esto, dices, bueno, pues... El español está bien, ¿no? No está mal. Puede estar bien. Puede ser original. No. Este tipo de paquete no es hecho, ¿vale? Vamos a abrir uno. Y os voy a enseñar cómo son las cartas. Las vamos a comparar con cartas originales. No sé si lo estáis apreciando. Porque esto, al tacto, se va a apreciar más. La verdad es que las cartas falsas han mejorado mucho con el tiempo. Porque tiene más pinta de verdadera, ¿vale? Las que yo compré de Yu-Gi-Oh! Eran mucho más falsas. Pero el tacto y la dureza del... Bueno, esto... La impresión esta está un poco mal. ¿Vale? Pero las cartas en sí son duritas. También. Lo gráfico nunca lo sacan bien. Esto debería ser lo gráfico también. Y tal. Como vienen las cartas... No... No es lo correcto. Pero vamos a ver... Es que no... Obviamente el tacto no podéis ver. Pero bueno. Estas cartas son más duras. Son como cartón. Y... Vamos a ver, por ejemplo. Si veis... Se rajan así. Son cartón. No tiene más. En cambio, si vemos una carta original, ¿vale? Esta es una carta original. A ver si encontramos una de tipo agua. Y la comparamos mejor. Mira. Aquí, por ejemplo, hay un cash form. Si os fijáis en la carta... Pues... Son relativamente iguales, ¿no? Pero... Mirad el fondo, ¿vale? Mirad la... La parte de atrás. Esta es la verdadera. Mirad el brillo que tiene a la luz. Y mirad los colores más vivos que tiene, obviamente. Esto es una impresión. Y se nota. Ahora, la carta en sí. Pues... Si la vez no tiene tanta... Pues no, no. Por delante pueden parecer verdaderas. Pero ya os digo que al tacto se nota del tirón. Porque esto es más plasticoso. Aunque sea cartón, es más plasticoso. Pero mirad. Esta se parte así. Y estas... Cuestan mucho más de partir. Y mirad cómo parte. ¿Sabes? No tiene nada que ver. Me ha doliado mucho partir esto, la verdad. Pero bueno. Eh... ¿Veis, no? Al tacto, de verdad, que se nota muchísimo. Estas son muy malas. Estas... Miren, se pueden arrugar. Y estas... Estas se quedan las marcas aquí de la arruga. Y estas no, ¿sabes? Porque tienen... Supongo que tienen una capa de... De plástico o de... No sé. Pero vamos, también son más brillantes. Muy bien. Eso con estas. La cosa... Esto es súper falso, de verdad. Si veis esto en cualquier lado, es muy falso. Los únicos paquetes de cartas que van en caja normalmente son cajas con cartas promocionales. Que traen varios sobres. Este tipo de paquete... No. No existe. Ahora, entiendo, ya... Como ya he dicho antes, si compras cartas sabiendo que son falsas y no te importan, pues no pasa nada. O sea, allá tú, ¿sabes? Estás comprando a sabiendas. Que no os engañen. Es lo que yo quiero decir. Que no os engañen y ofendan gato por lebre. Ahora, vamos a abrir... Esta es que es súper cartón, tío. No sé por qué. Es como... Es cartón duro. Vamos a enseñaros estos sobres. Y los vamos a comparar con un sobre original. No tengo de la... Del mismo set. Pero bueno. Antes que nada. ¿Veis estos sobres, no? Espada y escudo, voltaje vivido. 10 cartas de juego adicional. Pues estos dos artes. Los dos Pokémon que salen aquí. No existen en los de voltaje vivido originales. Que son estos. No podéis saber eso. Pero bueno. Siempre... Si vais a comprar y veis que tienen sobres. Podéis comprobar que estén... Tengan por lo menos el mismo dibujo. ¿Sabes? Este... Este... Es para enseñaros que los tipos... Los sobres verdaderos. Que... Que bueno. Que son... Más delgaditos. La verdad. Eh... Y... Y... Y para enseñaros la diferencia de escartas. Bueno. Primero. No sé si se nota. Pues este sobres tiene como... Está muy flojo. ¿Sabes? Estos están normalmente más tirantes. Y el plástico es diferente. Vamos a ver... A ver si son verdaderos. Si vemos en este. En el verdadero. Esto es que ahora han cambiado. Entonces... Bueno. Si comparamos... Cuál es la empresa que tiene el copyright. Vemos que esta pone 2020 Pokémon... 1925-2020... Nintendo Game Freak. ¿Vale? O sea... Eh... Para... BW2 para su venta afuera de Japón. Ok. En este... Pues vemos... 1925-2021... Nintendo Creatures Game Freak. ¿Vale? Está bien escrito. ¿Sabes? Por lo menos que la empresa esté bien escrita. Eh... Pokémon Company International. Y ahí pone la dirección. Y aquí tiene otra... Retain these direcciones para su registro. Meten ahí el inglés y después el español. Guarda estas direcciones como referencia. ¿Vale? Es la... El original. Y... Y bueno. Y aquí... Es que no se ve siquiera. Es que esto... Dice... Descubre nueva, brillante y máxima potencia en Pokémon TGC... TCG Sword and Shield. Si son cartas en español... Normalmente... Todos los... Los... Términos van a estar en español. Como espada y escudo. ¿Sabes? Espada y escudo golpe de fusión. En este caso. Y aquí otra vez lo pone en inglés. Sword and Shield Vivid Voltage. Eh... No. ¿Vale? Encima aquí tiene... Pues... Falso. Dice... Contiene una tarjeta de código para un paquete de esfuerzo online bonus. ¿Vale? Que esto... No estoy seguro de si lo pone aquí. ¿No es verdad? No lo pone. ¿Vale? O sea, eso se lo han inventado. No sé si lo ponen los de Voltaje Vivido. Pero... Pero bueno. Relativamente fácil de encontrar. Si el arte no se corresponde con los de la colección. En este caso de Voltaje Vivido. Si el plástico es que la... Es diferente. Aunque no sea el mismo set. Está diciendo que el brillo del paquete es como más este. Un falso, el más holográfico. Y... Eh... Tiene faltas de ortografía. ¿Vale? Vamos a abrirlo. La verdad es que tenía ganas de abrir este sobre. Porque quiero ver cómo son las cartas. Pues... No sé si serán iguales que las otras. Vale. Vamos a ver cómo está colocado. Digo, estas son... Creo que son iguales. Son todo duras. Vale. Esto es lo que más vamos a encontrar. Que creo que todos... Vamos a abrirlo tú también. Todos los sobres creo que tienen Pokémon V. Chocado. Para que el niño lo compre y diga... Hostia. Ah, hostia. Este tiene dos V. Ok. Es que no tiene sentido ninguno. Y la holográfica es todo fea, tío. Pero bueno. Estas cartas que estáis viendo aquí tan tochas. Eh... Deberían de tener... Algo holográfico. Aquí no lo tiene. Aquí son planas. En este sí lo tiene. Pero es un holográfico... Diferente. ¿Veis? Estas dos son falsas. Todos son falsas. Vamos a partir alguna. Vamos a partir esta. Y vamos a ver... Hola. Este es un cartón diferente. ¡Ja, ja! Es un cartón diferente al otro, tío. Esta es la otra falsa que he partido. Que es un cartón más... Mira, estas son incluso más cálidas que estas. Estas son las falsas, ¿vale? Estáis viendo. Aquí. Y aquí tenéis la verdadera. Mira cómo parte. Yo sé que no os vais a poner a partir cosas en... No sé cuándo vayáis a comprarlo. Pero bueno. Eh... Podemos descubrir si son falsas o son verdaderas, ¿vale? Una cosa también. A la hora de vender cartas... Pues he visto muchas en Wallapogui, en sitios de ese estilo... Que son falsas. Y la gente la vende a 30 euros cartas falsas. Tened cuidado también cuando compréis cartas por internet, ¿sabes? Pues hay gente que lo hace sin querer. Y otra gente que lo hace a sabiendas. Vamos a abrir un sobre verdadero. Y os voy a enseñar cómo viene. Primero el sobre... Trae... Esto. ¿Vale? Que es para... Jugar online. Esto no lo trae la falsa. Como he dicho. Y ahora... Si vamos... Eh... Bueno, lo voy a abrir... Lo voy a ver normal. Trae... Siempre... Una carta. Siempre. Relativamente siempre. Depende del set. Hay sets que no traen. Pero suelen traer esto, ¿vale? Que es una carta holográfica reverse. Que tiene el holográfico de abajo. Y esta parte no es holográfica, ¿vale? Y después... Trae... Esto. Que sería la rara. Si os fijáis. Este sobre... No trae ninguna... Holográfica de estas tochas. Como hemos visto en los falsas. Que siempre te trae alguna. ¿Por qué? Porque es una posibilidad de que te salga alguna de esas. En este caso no ha salido. O sea, la más rara que ha salido sería esta. Eh... Si queréis comparamos... Podemos comparar una de estas... Con... Las orinades. Mira, justo tengo aquí esta misma carta. En japonés, ¿vale? Pero bueno. No pasa nada. Eh... Estamos a ignorarla. ¿Veis la diferencia? El texto no importa, ¿vale? Está en japonés. Pero si veis... La carta... Tiene un patrón holográfico que esta no tiene. Esta es verdad que brilla un poquito. Pero... No tiene el mismo patrón que esta. Y obviamente... Como ya he dicho antes... Vale, este fondo es japonesa. O sea, la parte de atrás es japonesa. Pero bueno. Eh... Son... El plástico es... Es que se nota plástico de calidad, ¿sabes? No esto que es un cartón. Además... Esto no se va a ver porque... Esta... En este caso está en inglés. Tú has comprado un sobre. Que en teoría viene cartas en español. Y te trae esta. Que lo pone en inglés. ¿Vale? Pero bueno. Vemos esta, por ejemplo. ¿Vale? Que esta está en español. Está todo en español. Y... Eh... La letra es diferente. Si veis, esta es la letra de un oficial. Y esta es la letra de una falsa. No sé si se ve. Pero bueno. Creo que si... Si ya tienes un poco de... De ojo. Se nota, la verdad. Se nota cuál es falsa y cuál es verdadera. Eh... Pues eso... Eso ha sido todo. Bueno. Pues eso ha sido todo. ¿Vale? Ya habéis visto en lo que son las cartas falsas. Y cómo descubrir si son falsas o no. Los diferentes sobres que hay falsos. Y... Eh... Estas cajas que también son falsas. Y que, bueno. Que no tienen sentido. Como ya he dicho. Voy a volver a recargarlo. No pasa nada. Si compras cartas falsas. Sabiendo que son falsas. Ya sea, pues no sé. Porque quieres probar una baraja con tus amigos. O quieres jugar con tus amigos. Y no te puedes permitir... Engacharte pues lo que cuesta. Yo que sé. Una baraja de este. Eh... Es verdad que siempre hay... Hay páginas en internet. En las que te puedes comprar cartas. Incluso baraja. Relativamente barata. Pero bueno. Mmm... Son incluso de diferente tamaño. Loco. Me acabo de dar cuenta. Hay algunas cartas más gordas. Las cartas no son iguales. Sí. Hay algunas que son más anchas. Otras son más delgadas. Eh... Bueno. Eso. No hay que demonizar a la gente que compra. Cartas falsas. Hay que informar a la gente. Y que la gente sepa lo que está comprando. Eh... Si tú vas a un bazar. Y te venden cartas. Tú le preguntas si son originales. Y te dicen que sí. O compras algo... Una carta por internet. De segunda mano. Te preguntas si son originales. Y te dicen que sí. Pues tú tienes que saber... Tienes que tener las técnicas. Para saber cómo diferenciarlas. ¿Vale? ¿Vale? Son diferentes porque las cajas de las... De las cartas de los cartones estos son más gordas. Estas son más largas. Las falsas de los sobres. Son... Se ve que son dos empresas diferentes que usan técnicas diferentes para hacer cartas falsas. Pero eso. Como ya he dicho. Haced lo que queráis. Pero siempre informados. Y sabiendo lo que hacéis. Que no os engañen. Que no os timen. Eh... Y nada. Pues esto se lo regalaré a mis sobrinos. Para que juegue con los amigos. Eh... Porque otra cosa. No voy a hacer. Eh... Pues nada. Ese ha sido el vídeo de hoy. ¿Vale? Eh... Muchas gracias a todos los que habéis mis vídeos. Me iba a poner el gorrito de Navidad. Y se me ha vuelto a olvidar. Jejeje. Eh... Pero bueno. Eh... Nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Muchas gracias a mis suscriptores. Muchas gracias a mis mecenas. Eh... Están por aquí. Y... Eh... Muchas gracias a todo el mundo. Darle a me gusta. Suscribiros. Todas esas cositas. Nos vemos el... Sábado. Que voy a hacer un vídeo especial Navidad. Pues día 25. Una receta navideña. Que tengo muchas ganas de hacerla. Ya he visto cómo hacerla. Y... Vamos a hacerla para entonces. Muy bien. Me voy ya. Me callo. Y... Nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Bye bye.